¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente! Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, tenemos una colaboración con Juan. ¿Cómo estás Juan? Muy bien, muy contento de estar aquí. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos en el centro de Málaga, y tenemos la alpazada de fondo. Exacto amigos, este sol, pues nos indica un poco que estamos en Málaga, ¿no? Bueno Juan, y cuéntanos un poco, tienes un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, tengo un canal que se llama Ishi Spanish, y está enfocado a la parte coloquial del idioma, que es un buen complemento, los vídeos que hago son un buen complemento para estudiantes que están tomando clases de español, porque nos enfocamos como en la parte informal, en las expresiones que utilizamos en el día a día, y hablo con las personas de México y ahora de España en las calles, y hablamos de temas cotidianos, y utilizan lenguaje que utilizan en su día a día. Y bueno, pues en el vídeo de hoy, como Juan ha dicho que es de México, pues vamos a aprender expresiones de México y de España. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Bueno amigos, pues vamos a grabar un vídeo de expresiones de México y de España, pero es que también en el canal de Juan, en Ishi Spanish, hemos grabado otro vídeo también. ¿De qué es el vídeo, Juan? El vídeo que hemos grabado para Ishi Spanish, son reacciones de Vicente, utilizando expresiones de emoción y de enojo, que utiliza diariamente, y le he puesto situaciones hipotéticas ante las cuales tienen que reaccionar. Exactamente. Los invitamos a que después de que vean este vídeo, vayan a Ishi Spanish y vean el otro vídeo. Os dejaré su página, su canal de Youtube en la descripción, ¿vale? Bueno, y a continuación, amigos, os voy a explicar en qué va a consistir este vídeo. Pues en primer lugar, yo le voy a decir a Juan algunas expresiones que utilizamos los españoles en España, expresiones un poco más coloquiales, y Juan tiene que intentar decir qué cree que significan estas expresiones. Y Juan va a hacer lo mismo conmigo con expresiones de México. ¿No? ¿Es así? En primer lugar, vamos a decir la expresión sin ningún contexto, simplemente la expresión, y después, si Juan o yo no podemos saber qué significa esta expresión, vamos a dar un poco un contexto, para intentar dar una pista, una ayudita. Y por último, si ninguno de los dos podemos decir qué significa esta expresión, pues ya el otro nos dará un poco el significado, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, la primera expresión es algo muy fácil, que utilizamos una expresión... Más que una expresión, es una palabra que utilizamos en España, que no se utiliza afuera, creo. Y es la palabra currar. ¿Qué significa para ti currar? La he escuchado, pero... ¿Se usa en México? No estoy seguro... No. ¿No sabes qué significa? Yo creo que significa cuando te inventas algo, o haces algo, o dices, o haces algo que no estás seguro de hacerlo, pero lo haces de todas maneras. No. No he acertado qué significa la palabra currar, en España. Como he dicho, es coloquial, ¿vale? Le voy a dar un contexto, un ejemplo, para poner a Juan un poco en contexto. Puff, mañana tengo que currar. No, mañana es lunes, ¿vale? Puff, mañana lunes tengo que currar. Trabajar. Trabajar, exactamente. Muy bien. En España, pues utilizamos la palabra currar, como un sinónimo un poco informal de la palabra trabajar. ¿Tenéis alguna palabra parecida en México? Para trabajar... Sí. Sí, chambear. No lo sabía. Nunca te acostarás sin saber una cosa nueva. Perfecto, y ahora Juan me va a decir una expresión que se utiliza en México. Y ahora es el turno de Juan. Bueno, mi expresión es cuando decimos, me duele el codo. Vale, creo que puede ser cuando estudias mucho, cuando has estudiado mucho, o has trabajado mucho. ¿Significa eso? No. ¿Qué significa? Me duele... Oh, vale, vale. No, no. Dame un contexto. Me quiero comprar una nueva cámara, y cuesta mucho dinero. Y entonces yo digo, quiero esa nueva cámara, pero me duele el codo. Me duele el codo, significa que no tienes... ¿Estás relacionado con el dinero? Sí. Vale. Quizás tienes una responsabilidad más grande, y digamos, no quieres gastarte ese dinero en ese capricho. ¿Puede ser? Me lo vas a tener que explicar. He perdido, ¿vale? Sí. Pues es muy cerca de eso. Lo único es que tienes el dinero, pero no lo quieres gastar, porque eres muy tacaño. O sea, me duele el codo, significa que eres tacaño. O sea, si yo le digo a un amigo mío, estamos cenando, o tomándonos unas cervezas, o algo, y digo, venga, apaga tú, que tienes mucho dinero. No, no, me duele el codo. Sí. ¿Cómo te va a doler el codo? ¿Sabes? O sea, eso sería, eres un tacaño, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a por la segunda ronda. Bueno, la segunda expresión que le voy a decir a Juan, quizás va a ser un poco más difícil que antes, aunque antes le ha costado un poco, y es descojonarse. Según yo, significa como caerse de risa, o morirse de risa. Sí. Descojonarse es reírse mucho. Por ejemplo, cuando algún amigo tuyo se cae al suelo, porque somos muy malvados, te descojonas. Juan juega un poco con ventaja, porque ha estado por España, entonces conoce un poco, pero vamos a ver, ahora es el turno de Juan. La siguiente expresión mexicana es dar el avión. ¿Cómo? Dar el avión. Cuando yo te doy el avión, o tú me das el avión, ¿qué significa? Voy a tener que poner mis expresiones más difíciles, ¿eh? Está fluyendo muy difícil. Pero estas son muy cotidianas, ¿eh? ¿Son muy cotidianas? ¿Dar el avión? Sí. Bueno, supongo que no tiene nada. ¿Quieres decir el contexto? Sí, por favor. Pero a ver qué puede ser... Ahora te voy a poner una difícil que lo veas, para que sepas. Puede ser que te diga... que yo estoy hablando... Me preguntas algo, y te estoy contando muy apasionadamente sobre ese tema, y te pones a ver el celular y como de... Ah, sí, sí, sí. Ah, vale. Dar el avión significa pasar de una persona, ¿no? Ignorarlo, ¿no? Es como, estoy cenando contigo, y tú estás con el móvil, y yo te estoy contando algo, y digo, me estás dando el avión. Sí. Sí. Y va un poquito... es un poquito más específico, pero ese es como, en general, porque tiene que ver con que... Por ejemplo, te estoy preguntando algo en específico, y tú me dices, ah, sí, sí, como sea. O sea, como no darle importancia, de esta manera, y como que tú accedes a lo que estoy diciendo, pero sin realmente poner... no poner atención. Vale, vale. En español utilizaríamos dar largas a alguien. Dar largas. Es como cuando tú me pides algo, y yo te digo, oh, sí, sí, claro, claro, claro. Y digo, guau, no lo voy a hacer. En España, dar el avión sería un poco como darle largas a alguien. Sí. Básicamente, aquí es lo mismo. Ok, vamos con la tercera. La tercera expresión, ¿vale? Va a ser algo que se utiliza mucho en España, coloquial, por supuesto. Rayarse. Dime que no la has escuchado. No, porque más bien en México la utilizamos, pero seguramente no de la misma manera. Vale, es muy común en España, súper común. Pero mi padre, por ejemplo, no utilizaría rayarse. ¿Rayarse? No sé. ¿Nada? ¿Con esa pista puedo pensar que tiene que ver con actuar como de tal vez una edad que no te corresponde? No. A ver, te voy a dar un contexto, ¿vale? Raúl no me contesta los mensajes. ¿Se habrá rayado por lo que le dice ayer? Ok. ¿Enojarse? No. No es enojarse. La gente dice, no te rayes. Ah, no te rayes. No te rayes por eso. En México, no sé si sea eso, pero decimos, no te claves, que es como, no te lo tomes como muy personal, o no te sientas mal por algo que dijeron, como que olvídalo, no sé. Sí, sí. Va por ahí, va por ahí el significado. No rayar significa, pues, no pensar más en algo que no tiene tanta importancia. Por ejemplo, pues, si has tenido algún problema un poco insignificante, y le estás dando mucha importancia, tu amigo te va a decir, oye, no te rayes, no te rayes. Juan, que no pasa nada, eso tiene solución. Sí, es un poco eso, pensar más en algo que realmente no tiene importancia. Sí, es el sinónimo mexicano, sería, no te claves. No te claves. Sí. O sea, me he clavado mucho porque esta mañana, el vecino me ha puesto mala cara. ¿Podrías decir eso? Me he clavado mucho en el sentido, he pensado mucho porque el vecino no me ha puesto mala cara. ¿Podría ser eso? No, en ese sentido creo que no, que a lo mejor yo digo, ah, pinche, bueno. Pinche, ah, sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. No, pinche vecino, no sé qué. Vale. Como que sigo todo el día con ese tema, y ese tema, y ese tema, y a lo mejor estás conmigo todo el día tú, y me dices, ah, ya, no te claves. No, sí, es un sinónimo, sería un sinónimo de rayarse, ¿vale? Bueno, y ahora es el turno de Juan, la tercera expresión mexicana. Según yo esta es fácil. Vale. Pero, pues, es fácil para mí. Pero es muy común. Y la expresión es, no manches. No, no sé. No manches. Puede ser esta relacionada con no mames. Sí. Vale, no manches puede ser como, pues, no sé, estáis... Imagíname. Estás con tu grupo de amigos, pasándolo bien, no sé qué, y un amigo pues llega quizás con una noticia un poco regular, o algo que no sigue, digamos, la dirección de la conversación divertida, y, ah, no manches, tío. ¿Es cercano a eso? Digamos, o sea, creo que sí, y justo es más como, o sea, creo que sí aplicaría en este caso, y específicamente es como una expresión de sorpresa ante distintas situaciones. Puede ser que tú me estás contando sobre tu vida, y me das una mala noticia que te pasó, y yo digo, no manches, en serio. Como... Ah, vale. Como guau, o... Ah, vale, sí. Pero también puede ser una reacción a... Es como... Sí, estás hablando en serio, es no jodas, en serio. Sí, en español diríamos no jodas. O veo una oferta muy impresionante e interesante para mí, digo, no manches, voy a comprar eso ahora. Sí, en España utilizaríamos no jodas, en aspecto de no manches. Sí, qué bueno, muy bien. Bueno, amigos, y esto ha sido todo hasta hoy. Juan me ha enseñado 3 nuevas expresiones de México, y yo le he enseñado... Bueno, él ha podido adivinar algunas a otras 3 expresiones que utilizamos en España. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like súper grande, y por abajo os voy a dejar el enlace al canal de Juan, y tampoco olvidéis suscribiros a SpanishVicente. Justo por aquí está la campanita. Bueno, Juan, ¿tienes algo que decir antes de terminar? Nada, que me la pasé muy bien. Sí, yo también. Y estoy disfrutando de España. Perfecto. Pues eso es todo, amigos. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos!